Cuando yo diga uno, todos vamos a girar hacia la izquierda, vamos a rotar hacia la izquierda antes de que se caiga la pica del compañero. Cuando yo diga dos, vamos a girar hacia la derecha. Y si digo tres, invertimos el otro. Si digo tres, nos saltamos la pica de nuestro compañero y nos vamos a la del siguiente. Una izquierda, dos derechas y tres, nos vamos a los compañeros hacia la derecha. Venga, vamos a rotar. Uno. Vale, saltar el lujo un poco más. Uno. Venga, venga, venga. Venga, bonito. Venga, cuidado. Venga, cuidado. Venga, cuidado. A, dos. Venga, vamos a pasar.